Pasamos ahora al departamento de El Progreso, en donde los padres de familia aseguran que si los docentes no cumplen con sus obligaciones de impartir las clases, tomarán las instalaciones del plantel afectado. Ante la ausencia de maestros en escuelas de educación primaria, padres de familia de la comunidad de San Miguel Conacaste, el municipio de San Arate, en el departamento de El Progreso, amenazan con tomar escuela y no permitirles el ingreso si continúan faltando. Tenemos más de un mes de que no vienen a dar clases, y la verdad es que todos los padres de familia estamos molestos, porque en otros establecimientos han estado dando clases, y yo no sé por qué aquí en este lugar no vienen a dar clases, no solo exigen un montón de cosas para los niños, y para que después ellos no vengan a dar clases, ¿o no es así? Sí. Entonces imagínense aquí, incluso a cada niño, si tenemos dos o tres niños, estamos comprando libros de 200 que sales, ¿o no es cierto? Sí. En otras aldeas no han pedido esos libros, y yo no sé por qué aquí están exigiendo esos libros, exigiendo cualquier cosa para que los niños vengan a estudiar, y si no vienen hoy, las medidas que vamos a tomar es de que si hoy no aparecen los maestros, vamos a tomar el establecimiento y no los vamos a dejar entrar, porque la verdad es que ya estamos cansados de que ellos hagan lo que ellos quieren, porque ellos hacen lo que a ellos se les da la gana. Y en Jutiapa los padres de familia están también molestos por la falta de asistencia de maestros en algunas escuelas, por lo que han advertido tomar medidas de hechos y las autoridades no resuelven la situación. Al acudir afuera de varias escuelas del municipio de Agua Blanca, Jutiapa, donde algunos padres de familia esperan el nuevo aviso por parte de maestros para retomar las respectivas clases, mencionaron que esta acción de los docentes solo está afectando a los alumnos, ya que sus hijos tienen un menor aprovechamiento en aprendizaje. Pues nos afecta bastante porque los niños están recibiendo clases y los niños dejan de aprender lo que tienen que aprender. Ya son más de cuatro semanas que los establecimientos educativos están cerrados, mientras tanto el gremio magisterial persiste en asambleas. Por otra parte, algunos padres apoyan la lucha de los docentes y otros transmiten imparcialidad en este caso. De dos corazones va, porque es beneficio para los maestros y los alumnos, pero también es pérdida para los alumnos. Y así es que yo apoyo a los maestros en cierto sentido, pero a lo mismo ya era tiempo de que estuvieran dando clases.